Claudia Cessaroni es abogada de la UBA, magíster en Criminología. Trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre el 2004 y el 2010. Es fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Y además, consultora de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Claudia, cada vez que tengo que hacer una entrevista, y hago muchas durante el año, hablo con distintas personalidades que trabajan, con distintos científicos que trabajan en áreas más o menos específicas, que me resultan más o menos fáciles de encuadrar. Después tengo que averiguar qué es lo que voy a preguntar, educarme, para poder preguntar mejor. En su caso, usted me acaba de entregar un libro que dice La vida como castigo, los casos de adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina. Usted es abogada. ¿Cuál es el objeto de estudio suyo? ¿Cuál es su área? ¿A qué se dedica usted? Bueno, el libro en particular trata de un caso específico, que es que en nuestro país, es el único país en América Latina que aplica penas de prisión perpetua a adolescentes que cometieron delitos antes de los 18 años de edad. Este es el objeto de estudio de este libro en particular. Pero más en general, estudio las instituciones de castigo, ¿Qué pasa ahí adentro con las personas que son enviadas a cumplir una pena? ¿Por qué se utiliza la cárcel como la principal manera de castigar a las personas que violan la ley? ¿Y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo tanto la determinación de lo que es delito en cada sociedad, que no es algo que se mantenga inmutable, ni mucho menos, sino que obviamente cambia con la evolución de los tiempos, y también cómo cambia la manera de castigar a las personas que cometen delitos? ¿Cómo son esas instituciones? ¿Qué pasa con las personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad? ¿En qué condiciones viven? Bueno, yo creo que lo que habitualmente se denomina la cuestión criminal es el objeto de estudio de la criminología y es lo que estudié después de estudiar Derecho. La percepción que yo tengo, y evidentemente es una percepción individual y eventualmente equivocada, es que en general la sociedad trata de ignorar lo que sucede allí. Es como poner abajo de la alfombra algo, se los quita, hay un grupo de personas que son quitadas de la sociedad por alguna razón, recluidas en un lugar, y todo lo que sucede allí es como si estuviera en una suerte de agujero negro. Entonces, ahí hay posibilidades de que se produzca de todo, porque es como si fueran reglas totalmente diferentes de las que esta sociedad dice que estas personas han violado. Ahora, aparentemente, si no hay preparación, esas supuestas personas que se fueron porque violaban las leyes establecidas por esta parte de la sociedad, si no se los prepara, naturalmente nunca podrán ser reinsertados. Al contrario, me parece que se los prepara para que, si vuelven a salir, se los prepara para que reincidan en eso, simplemente por una cuestión de venganza. Sí, ahí hay un montón de problemas juntos. Un problema es la oscuridad de lo que sucede en una institución de encierro. Pero la percepción que yo le doy, ¿es correcta? Absolutamente, justamente, porque mantener eso cerrado, oculto. La cárcel surge, hay un texto de Foucault, que todos hemos leído y nombramos, que es Vigilar y castigar, y él relata en el comienzo de ese texto una lapidación pública, una condena ejecutada en la plaza pública, y cómo ese dolor brutal era visto por las personas para provocarles temor y que no cometieran ese delito que había cometido Damiens. Luego, ese dolor se encierra tras los muros de la cárcel. Y entonces, alejar ese dolor de la vista del público, para muchos autores supone una mejora en la forma en que se aplica castigo. En realidad, lo que se hace es aplicar la misma forma de castigo, un castigo que muchas veces es brutal también en los cuerpos, pero tras los muros. Esta percepción que usted tiene con respecto a que la gente se olvida de lo que pasa ahí adentro, dura hasta que las personas privadas de libertad prenden fuego en un colchón o a varios colchones para reclamar por alguna reivindicación no escuchada, o hasta que una persona privada de libertad tiene libertad condicional y quizá comete otro delito y entonces todos van desesperadamente a plantear que la mejor manera de resolver ese problema es que no salgan nunca de la cárcel, pero poca gente y pocas instituciones se ocupan del día al día en las instituciones de encierro. Y esa percepción acerca de que una persona encerrada y no atendida en alguna de sus necesidades o no ayudada a que construya un proyecto de vida, es muy posible que una vez que vuelva a la calle, vuelva resentida, sin posibilidades laborales, alejada de su familia, que sea muy difícil que pueda reinsertarse en esa sociedad de un modo sano para ella y para todos los demás. ¿Debería ser un objetivo no solo por una cuestión ética de que ayudara a la persona que vuelva a una vida razonablemente armoniosa, sino también para el resto de la sociedad? Al mismo tiempo, ¿quién educa y quién prepara a las personas que están dentro de las cárceles cuidando a aquellos que están tratando de rehabilitar? Porque al margen de la tortura, ya no hablo de la tortura física, que obviamente, digamos, es inaceptable, no hace falta ni siquiera abundar en mayores detalles, hay una suerte de abuso, intuyo, una suerte de abuso intelectual, psicológico, un abuso constante. Está el poder mío, que yo estoy de este lado, frente al tuyo, que vos estás sinerme, yo te hago a vos lo que yo quiero, porque acá nadie lo ve, nadie lo controla, y se trata casi de una cuestión de servidumbre. Hay ciudadanos de segunda y de primera categoría. Absolutamente. Y hay un problema muy grave, que es que los servicios penitenciarios son fuerzas militarizadas. El Servicio Penitenciario Federal, que es el servicio penitenciario más importante, tiene a su cargo a unas 10.000 personas privadas de libertad, que están en cárceles diseminadas por todo el país. Eso también es muy interesante y se sabe poco. Las cárceles federales no están solamente en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. Están en Chaco, en Rawson, en Neuquén, porque han sido construidas y dispuestas en esos territorios como una manera del avance de la civilización, digamos, en los que eran los territorios nacionales, de la misma manera que avanzaban otras instituciones, avanzaban las cárceles federales. Entonces, una persona que comete un delito, supongamos, en la capital federal, pero vive en Bernal, probablemente vaya a cumplir 5, 10, 15, 20 años de condena al Chaco. Su familia seguramente es muy humilde, le va a ser muy difícil ir a visitarlo, etc. Pero además, el Servicio Penitenciario es una fuerza militarizada, militarizada desde el aspecto, uno los ve y están vestidos con uniformes militares, hasta en su concepción como institución. La ley orgánica que regula el Servicio Penitenciario Federal es de la dictadura de Lanuce, ni siquiera de la anterior, sino de la de Lanuce. Es una ley de mayo del 73. Fíjese qué interesante, una semana antes de la asunción del gobierno popular, de Héctor Cámpora, el gobierno de Lanuce dicta una ley, un decreto ley que organiza el Servicio Penitenciario Federal. Hace 40 años. Exactamente. Y ese Servicio Penitenciario Federal está muy atravesado también por las prácticas de la dictadura, porque justamente durante la dictadura todas las instituciones que tenían a su cargo presos, pero sobre todo la federal y el Servicio Penitenciario bonaerense, dependían directamente de las estructuras, digamos, de las jefaturas, en este caso, el Servicio Penitenciario Federal, del primer cuerpo del ejército. En las cárceles federales, digamos, eran parte del circuito del terrorismo de Estado, no estaban ajenas a las políticas del terrorismo de Estado. En Devoto, en la cárcel de Devoto, que era un poco la cárcel vidriera, la que se mostraba si venía algún organismo internacional y donde se hacían visitas guiadas para que la Cruz Roja, por ejemplo, viera cómo se trataba a los presos legalizados, en esa cárcel, en marzo de 1978, se cometió una de las masacres más brutales que hayan pasado en una institución de encierro en el mundo, que se conoce como un motín de los colchones, pero que en realidad fue una masacre sobre presos comunes, en la cual, en un hecho, en media hora, murieron 65 presos comunes, ametrallados, asfixiados y quemados vivos. Fue una especie de cromañón en un pabellón de la cárcel de Devoto. Y eso prácticamente no se conoce. Porque también es parte del ocultamiento y también es parte de un poco una concepción que yo creo que también es un poco la intención en una parte de mi trabajo de velar que la problemática de los presos comunes en la dictadura también fue muy, digamos, sufrieron enormes y gravísimas violaciones de derechos humanos que habitualmente no son vistas, sino que solamente se ve, digamos, aquello que sucedió sobre los presos que estaban detenidos por razones políticas. Pero los presos llamados comunes padecieron el terrorismo de Estado igual y en este caso, en el caso de la masacre del pabellón séptimo, de una manera más brutal que en cualquier otra institución de encierro. Ahora, también eso dice un montón de cosas sobre nosotros como sociedad. Porque lo que está pasando ahí efectivamente refleja lo que es la sociedad argentina. Lo que ha sido, uno puede mirar entonces, mirando las cárceles y la conducta de aquellos que están al frente de las cárceles, digamos, muestra cómo la sociedad ha evolucionado en algún sentido, democratizándose, teniendo en cuenta las dictaduras, la última del 76, la anterior, bueno, y la Argentina tiene una tradición de dictaduras a lo largo de su historia en el siglo XX, digamos, que no voy a recorrer ahora. Pero eventualmente parece como que en las cárceles todavía se conserva, como si fuera un foco que todavía subsiste de ese tipo de, digamos, de conducta que hemos condenado y que hemos tratado de salir. Pero también dice cosas de nosotros. Porque ¿quién se ocupa de eso? Ahora la pregunta es, ¿cómo sigue esto? Yo también quisiera marcar que hay algunas instituciones, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene un trabajo importantísimo en la cárcel de Devoto, con el Centro Universitario de Devoto y en otras cárceles también. Hay instituciones... ¿Trabajos de qué tipo? Perdóneme, doctora. La Universidad de Buenos Aires tiene... Es como si un pedacito de la universidad se hubiera trasladado a la cárcel de Devoto y ahí funciona el Centro Universitario de Devoto. Esto quiere decir que los docentes de la Universidad Pública van a dar clases como si estuvieran en un aula. Uno ingresa al centro universitario y se siente como si estuviera en un aula de la universidad. Dan algunas carreras, no todas, pero está funcionando y funciona muy bien. Y ahí es donde se nota, digamos, lo importante que es que una institución ajena a la lógica carcelaria ingrese y traiga su propia lógica, ¿no? En este caso, la lógica de una universidad. Y después ahí habemos, digo yo, porque yo formo parte de una pequeña también organización que trabaja en estos temas, organizaciones sociales y de derechos humanos que de muy diversas maneras trabajamos con las personas privadas de libertad, con sus familiares, organizando talleres, bibliotecas, bibliotecas, alfabetización en las cárceles federales o en las cárceles provinciales. Es muy difícil. Eso es lo que le iba a preguntar. Debe ser muy difícil penetrar ahí. Es muy difícil, pero además no solo es difícil por los obstáculos que puedan poner las instituciones penitenciarias, que a veces no los ponen, sino que habilitan el ingreso, sino porque una parte de la sociedad tiene la percepción de que tienen que pudrirse ahí adentro. Incluso ha habido algunos políticos que han dicho en algún momento eso, que se pudran ahí adentro. Entonces, cuando uno intenta destinar recursos públicos, profesionales, realizar actividades con esas personas, tiene también que batallar con esta parte del discurso que dice, pero encima que robaron, violaron, mataron, les tienen que ir a enseñar, les tienen que dar talleres de teatro. ¿Por qué no van a las villas? ¿No? Digo, esta especie de confrontación entre derechos de un grupo, de una población, que en este caso son las personas privadas de libertad, cuando hay otras necesidades. Bueno, yo creo que cada uno hace lo que le toca y lo tiene que hacer de la mejor manera posible y creo que esa población merece, digamos, recibir, digamos, ejercer derechos del mismo modo que otros, obviamente, otros sectores de nuestro pueblo. Hacemos una pausa con la doctora Claudia Cesaroni y seguimos aquí en Científicos Industria Argentina. ¡Suscríbete al canal! Nuestros valores Nuestros colores Ayer, hoy y siempre Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria ¡Suscríbete al canal!